El primer censo señala que ya han sido atendidas más de 50 familias de 7 barrios que fueron Lo de ayer creo que es una alerta que nos dio la naturaleza. Pasto no puede estar seguro de lo que puede suceder. Si bien es cierto, hemos avanzado mucho con un plan estratégico, hemos avanzado mucho con el cambio en acueducto y alcantarillado y con el plan maestro, pero nos falta todavía trabajar muchísimo más. Las autoridades anunciaron alerta roja por nuevas emergencias que puedan ocurrir ante el pronóstico del IDEAM de la fuerte época invernal que atraviesa la región. Hemos dispuesto de unos sistemas de alerta temprana para prevenir este tipo de circunstancias. Sin embargo, eso no es suficiente. El solo hecho de haber invadido una ronda y haber construido al lado ya pone en peligro a esas personas. Porque ante temas como el de ayer, por ejemplo, no tenemos control. Fíjese que no hubo un solo desbordamiento. Pero la lluvia fue tan fuerte que ocasionó avenidas de agua y arrastre de escombros. El fuerte invierno ha originado la crecida de Río Pasto 20 veces más de su caudal normal. No obstante advertir, hay eventos de dimensiones imposibles de manejar. Esperamos eso no ocurra acá en la ciudad. Sin embargo, hasta ahora nos hemos ido adaptando y cada vez más tendríamos que hacer más cultura, más autoridad con el tema de las rondas de los ríos. El llamado a los más de 450 mil habitantes de Pasto es, por parte de las autoridades, a no arrojar basuras ni escombros a las calles y evacuar ante las alertas tempranas que son informadas a las familias que habitan en zonas de alto riesgo. Gracias por ver el video.